En un fin de semana del amor, donde Cupido flecha a la gente, o la flechó hace tiempo, nada mejor que hablar con el Dr. Corazón, que de eso sí sabe. Muy buenos días, Rubén. Un saludo a ti, a Verónica, a Golo y a los amigos que nos escuchan a través de las sondas radiales. Sí, el lunes 14 de febrero, día de San Valentín, el día que se asocia con el corazón. Y usted que ha trabajado en esto toda su vida, ¿por qué cuando uno se enamora, dicen que se sienten el corazón y todo gira en torno al corazón? Bueno, fisiológicamente hay una descarga de una serie de receptores neurohormonales por parte del cerebro. O sea, que debo pensar que si yo veo a Verónica, mi corazón la tema. Eso debe sucederte con relativa frecuencia, eso es correcto. Y entonces se supone que eso es lo que te pasa, una descarga catecolaminérgica, una descarga de una serie de receptores neurohormonales que dependiendo su nivel... Que tienen el corazón como epicentro. Que dependiendo su nivel es la emoción, porque también esa misma descarga está asociada con miedo. Bueno, como cuando uno... Como cuando es a la inversa que... Cuando es peligro. Cuando una relación se acaba, todo el mundo... Ay, mi corazón está roto. Exacto. Y entonces, sí, pero ese yo no lo puedo arreglar. Los cirugados cardiovasculares no somos hábiles en reparando ese tipo de ruptura. ¿Y de dónde saldrá la forma del corazón? Porque no es la del corazón real. Pero es una aproximación. Si tú coges el corazón, el tamaño normal de un corazón normal es más o menos el puño de la persona. Y uno lo mira, pues... Si tiene dos cavidades arriba, y entonces es puntiagudo. Así que es una aproximación, yo diría que bastante fidedigna. ¿Cuántos corazones usted ha tenido en la mano? ¿En la mano, ahí? Ah, son miles ya. Son miles, ¿verdad? O sea, corazones que... Ahí, que están vivos, que se los va a poner a alguien. Sí, porque lo que pasa es que uno no saca, en la inmensa mayoría de las operaciones de cirugía cardíaca, el corazón no se saca. El corazón se repara ahí mismo dentro de la cavidad. En el caso de los trasplantes, obviamente, sí. En el caso de los trasplantes, no lo llevan en la neverita de playa, la famosa neverita de playa. En una bolsita con hielo, lo saca y se lo pone, gracias a un equipo de trabajo.